Hasta el momento no hay afectación hacia contribuyentes por el cierre de las oficinas del sistema de administración tributaria en Chetumal y Playa del Carmen. Sin embargo, no se descarta que puedan empezar a generarse dudas de contribuyentes por la próxima declaración a personas morales y físicas a partir del mes de marzo y ello genere traslados forzosos hasta la ciudad de Cancún. Todo se maneja digital. Lo que nosotros queríamos es que no se diera cuestiones, o sea, de que alguien tiene una duda o algo y trasladarse. Hasta el día de hoy los traslados no se han dado, pero próximamente tenemos declaraciones de personas morales que se hace en marzo y después tenemos declaraciones de personas físicas que igual son digitales, pero esperemos que no haya duda. El año pasado se cayó el sistema del SAT y hubieron muchos problemas y mucha gente iba al SAT aquí. Entonces, hasta el momento no tenemos problemas con ello. El SAT va a estar dentro de la Secretaría del Bienestar y obviamente la Secretaría del Bienestar ya va a poner sus delegaciones en cada uno de los estados. Todo está enfocado a que se abre, se maneje digital. Cuando algo falla digital o algo, tú tienes que hablar con una persona y que esa persona te proyecte confianza de que no te van a multar. José Polanco Bueno, presidente del Colegio de Contadores Públicos en Quintana Roo, explicó que por ello todos los contribuyentes deben de tener el buzón tributario y si no es así, darse de alta, ya que ahí llegan notificaciones y todo lo que tenga que ver con esta dependencia federal. En Chetumal y Playa del Carmen cerraron las oficinas del SAT hace unos meses, lo que generó despidos y manifestaciones de inconformidad contra esta orden federal. El entrevistado dijo que la gente necesita despejar sus dudas y que mejor que con alguien a quien puedan ver físicamente y al no haber ello en estas dos ciudades tendrán que viajar forzosamente hasta Cancún. Con imágenes de Diego Ceballos para Notivisión, Juan Pablo Hernández.